Bruno Montano, se nos va el último sabio. Se nos fue, de hecho, el 28 de julio moría Roberto Calasso en Milán, uno de los últimos grandes, creo yo, intelectuales irrepetibles de los que ya no hay. De hecho, se nos han ido 3-4 en los últimos dos años, son pérdidas irreparables, porque este tipo de intelectual ya no se forma en Europa ni en el mundo. ¿Quién era? Italiano, nació en Florencia en 1941 y, como he dicho, murió este verano, justo me pidió a mí de vacaciones, el 28 de julio moría Calasso en Milán. Una gran pérdida. ¿Recordaréis que una vez hablamos de una escritora suiza, Fler Jai, que hablamos de una novela suya. Están en internado y todo aquello. Los otros años de castigo. Pues esta era su mujer. ¿Qué dices? Su mujer desde el año 68 estaba en casado. Pues vaya pareja. Una pareja fantástica. Fler Jai aquí también, una escritora impresionante. Nada, pertenecía a una familia de la clase alta toscana. Además era eso de los dos ricos, los dos guapos, los dos superintelectuales y dices, madre mía. Superinteligentes, sí, 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 nada, pues nació en una familia ya de intelectuales. Es justo lo contrario de nosotros y de nuestras vidas, ¿eh? Es increíble. Cuando te cuentas gente así y dices, mira, son el reverso de nuestras vidas. Imagínate, Ramón hablaba italiano, inglés, francés, español, alemán, griego, latín y sánscrito. Estudió sánscrito, apuesta para poder leer los Vedas y estudiar la mitología hindú en su propio idioma. Pero nosotros somos unos estudiosos de la gramática parda. Sí, desde luego, y del asfalto cutre. Importante también. Otra faceta muy importante, además de escritor y pensador, era su faceta de editor. Era uno de los editores más prestigiosos del mundo. Era el editor de Adelphi, editorial en la que él ingresó muy joven, en el 62, con 21 añitos, y con la que estuvo 50 años, ¿no? Y la condujo hacia lo más alto. De hecho, Adelphi está considerada una de las dos, tres mejores editoriales del mundo. O sea, no solo era un gran escritor, un gran pensador, un gran estudioso, sino un gran editor. Escribió un libro fantástico, La marca del editor, donde explica su idea de la edición. Y yo creo que debería ser de lectura obligada para cualquier editor. La marca del editor, fantástico también. Él consideraba la edición como un género literario en sí misma, ¿no? Como ha dicho, se casó con Fleur Jagui, formaron un matrimonio estable e inteligentísimo. ¿Era relación abierta? Creo que no. Creo que en ese sentido era bastante tradicional, Calasso, ¿no? Y este libro, en realidad, es una agrupación de ocho conferencias que él dio en Oxford, y que todas tienen un hilo común, que luego diremos cuáles, ¿no? Entonces, no es un ensayo propiamente dicho, sino ocho conferencias fantásticas, porque era un gran conferenciante también y un gran dialogador, ¿no? Y un poco la labor fundamental de Calasso en toda su vida ha sido revitalizar las antiguas mitologías, sobre todo la mitología grecolatina y la india, para poder beber a un de ellas de ese fondo realmente nutritivo que tiene. Entonces, es un autor que nos ha enseñado a cómo leer la mitología. Siempre hemos pensado que la mitología son historietas, leyendas de los antiguos, ¿no? Y que no tienen valor más allá del puramente literario, pero no es así de ninguna manera, ¿no? Con Calasso, con algún que otro autor, hemos descubierto que en el fondo de esas historias permanecen auténticas verdades originales mantenidas en esa especie de carcasa que es el mito, ¿no? Un poco hay que decir que el mito no es una verdad, el mito no es una mentira, el mito es una furgoneta. Me explico. El mito es una especie de vehículo en el que se meten verdades fundamentales, casi siempre son verdades de tipo espiritual, se las codifica a través del lenguaje metafórico y a través de la lógica metamórfica. La lógica metamórfica es la lógica de las metamorfosis que sufren las cosas. Por ejemplo, la lógica formal dice, principio de identidad, A es A, o A no es B, ¿no? Principio de no contradicción. La lógica metamórfica dice, A se va convirtiendo poco a poco en B y B se va convirtiendo poco a poco en A. Entonces, los grandes mensajes que contienen los mitos están codificados en lenguaje metafórico y en lógica metamórfica, ¿no? Eso hay que entenderlo también para poder descifrarlos y aprovecharlos hoy en día, ¿no? ¿Puedes darnos algún ejemplo tipo Zeus, Apolo, yo qué sé? Sí, podemos dar un ejemplo, por ejemplo, de una mitología que nos es más cercana, el Arca de Noé. Sí, muy bien. El Arca de Noé, aún hay gente que está por el monte Ararat buscando tablones a ver si encuentran el Arca de Noé. Este podría ser un ejemplo válido de mitología cristiana. La diferencia fundamental de la mitología cristiana con la nuestra, y yo creo que de la mitología cristiana con la griega, y a favor de la griega, es que la vía de transmisión de la mitología griega no es vía sacerdotal. Por lo tanto, los mitos griegos nos llegan narrados desde muchos puntos de vista. Desde el punto de vista canónico, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista paródico. Entonces, tienes un mismo mito contado de diferentes maneras. Que es fascinante la mitología griega, es fascinante. Yo de pequeñito, mi padre me contaba aventurías de mitología griega y es una maravilla. Se lo recomiendo a todos los padres que cuando llevan al niño a la cama que le cuenten cada día un poquito de algo de mitología y es fascinante. Había una especie de enciclopedia, porque mis amigas la tenían, no me la compraron, pero la devoré igualmente y era increíble. Es increíble, además te despierta la imaginación y te nutre de una manera apoteósica. Pero luego hay que dar el siguiente paso, porque en la mitología se explica y se les da a leer a los niños como historia, lógico. Historietas muy entretenidas. Y luego hay que acudir a... Ah, es que entre los cíclopes, el esto, el aquello, el otro, los titanes, tal, cual, madre mía. Son metáforas que contienen un mensaje, ¿no? A eso voy. Calasso, entre otros, Pascal Quiñárez, el francés también fantástico, nos ayuda a interpretar los mitos y a llegar a ese mensaje jugoso, tierno y vivificante que hay en el fondo de cada mito. Cualquiera de sus libros sirve perfectamente para eso, ¿no? Entonces, claro, él dice, ¿podemos vivir sin dioses? Y dice, sí, podemos vivir sin dioses, pero no podemos vivir sin lo divino, sin la experiencia de lo divino. Que fíjate cómo la define él. Él dice, lo divino es aquello que impone con la máxima intensidad la sensación de estar vivos. Estar conectado a lo divino es estar conectado al foco más vivo de la existencia. Por lo tanto, gracias a los mitos podemos acceder a ese fondo, ¿no? Eso me parece fantástico. Establece paralelismos increíbles entre la mitología grecolatina y la India, por ejemplo. Yo desconozco por completo... ¿Se nutre la grecolatina de la India? No es que se nutran... O hay un trasvase. Pero el origen es el mismo y contienen paralelismos interesantísimos. Él dice que puedes fijarte muy bien en un símbolo, en un mito de otra cultura y llegar a entenderlo o llegar a interpretarlo, porque ambas tradiciones parten de dos cosas muy importantes. Él dice, el sentido de la maravilla, que es común a todas las culturas, y el misterio del ser. El misterium tremendum del que hablan los clásicos. Eso es común a todas las culturas y de ahí nace la mitología, ¿no? Porque en la etapa preverbal hay unas intuiciones básicas, hay unas sensaciones, hay unas emociones fundamentales, el miedo, el amor, la angustia. Todo eso, cuando no existen palabras, se transforma en el ser humano en una especie de estremecimiento o de erizamiento. Eso, cuando aparece el lenguaje, se codifica en los mitos, que son, como he dicho yo, vehículos de transporte, y llega a la actualidad, porque atraviesan espacio y tiempo, y llegan frescos y entendibles, ¿no? Pero parten de un estremecimiento originario de cuando no había palabras, ¿no? Entonces, esto es lo que transmiten realmente los mitos. Y Carasso dedicó buena parte de su vida a estudiar todo esto. Dedicó prácticamente toda su vida, no solo estudió esto, tiene un libro fantástico sobre Kafka, al que leyó muchísimo. Tiene un libro fantástico sobre Baudelaire, la folie Baudelaire, fantástico. Tiene un libro, Las bodas de Cadmo y Armonía, que yo recomendaría a cualquiera para introducirse en la mitología grecolatina. Es una especie de novela en la que da un repaso completo a la mitología grecolatina. Pero era un erudito espectacular. Sí, sí. Madre mía. La mitología hindú tiene dos pedazos libros, El ardor o Ka, que hablan de mitología hindú, estableciendo paralelismos con la grecorromana. ¿Es chula la mitología hindú? ¿Tú has buceado ahí? No mucho, no mucho. Algo leído, pero es difícil de entender. Yo, por lo menos, necesito la guía de un buen cerebro interpretador. Bueno, pues si tú lo necesitas, yo, vamos, ni me atrevo. Sí, pero gracias a gente como Calasso, como Quiñar o como Joseph Campbell, por ejemplo. Hay una anécdota muy famosa de Joseph Campbell, que un entrevistador radiofónico muy chulito, que se las daba de que él desvencijaba a cualquier invitado, invitó a Joseph Campbell y la primera pregunta fue, que, bueno, Joseph Campbell era el principal experto mundial en mitología. Le dijo, bueno, señor Campbell, los mitos son mentiras, ¿no? Y le dijo, no, no son mentiras, son metáforas. Bueno, pero en definitiva son mentiras, ¿no, señor Campbell? No, no, porque fíjate, son una serie de vehículos para transmitir. Bueno, al final son mentiras. Dice, no, son metáforas. Claro, al final, Campbell descubrió que el tipo insistía tanto porque no sabía lo que eran las metáforas. Ah, mira. Entonces, claro, hay que saber que es un mito para poder interpretarlo realmente, ¿no? Y este libro del que paso a hablar hoy, La literatura y los dioses... Dale caña que te quedan cinco minutos. Que es el libro que más me impresionó de Calasso, de los primeros que leí, y creo que es un libro impresionante, ¿no? Habla de cómo el cristianismo, se cargó el paganismo, recordemos, siglo IV a.C., el imperio romano abraza el cristianismo y los cristianos se encargan de destruir el paganismo y de intentar que no aparezca nunca más. El paganismo vuelve a aparecer, los dioses paganos tienen una aparición importante en el Renacimiento y luego vuelven a tener una aparición importante, renacen durante cien años en el siglo XIX, entre los románticos alemanes y los simbolistas franceses. Ahí hay cien años en los que Calasso considera que han reaparecido, han vuelto del exilio en los dioses paganos y se manifiestan. ¿Y cómo se manifiestan? A través de la literatura, sobre todo de la poesía. ¿Y cómo lo hacen? Pues lo hacen mostrando ese contenido primigenio que tienen, ¿no? Y a esa literatura especial de ese siglo que muestra realmente el contenido de los mitos, él lo llama literatura absoluta. Y dice algo fantástico que yo creo que es la prueba definitiva para calibrar si algo es literatura absoluta o no. Fijaos, no es de él, es de Hushman, un poeta inglés que dijo, para saber si algo es literatura absoluta o no, si cuando te estás afeitando por la mañana notas en el espinazo un erizamiento del pelo, mientras recuerdas un verso que leíste la noche anterior o un fragmento, es porque ese fragmento es literatura absoluta. Si no lo notas, es otra cosa. La literatura absoluta produce un erizamiento de la piel, un erizamiento a nivel de columna vertebral, ¿no? Entonces yo creo que esta es una verificación empírica. Nos apuntamos. Esta sacudida estética es la prueba de que lo que has leído... Y eso, por ejemplo, lo experimenté con Holderly, uno de estos poetas alemanes, experimenté mi primer erizamiento potente, mi primera sacudida estética. Nos estamos imaginando todos ahora a Bruno montando por la mañana, afeitándose en batín y de repente la sacudida del espinazo. ¿Sabes cómo llaman eso? Los hindús lo llaman felicidad del pelo. Cuando se eriza el pelo de comprobar que eso es literatura absoluta, eso le ocurrió al héroe Arjuna cuando el dios Krishna se le apareció, se le erizaron los pelos y por eso los hindúes llaman erizamiento del pelo a este estremecimiento estético, a este impacto estético que obtienes cuando ves algo realmente profundo, ¿no? Entonces yo recomiendo, por eso hablábamos antes de las ninfas, Calasso lo dice, cuando eres poseído por una ninfa, una ninfa es un ser a mitad camino entre humano y divino, que suele ser una mujer en edad de merecer, que surge de alguna corriente de agua, una fuente, surge la ninfa y te posee. Y te provoca este erizamiento, este estremecimiento estético que es el síntoma de la profunda literatura. Sigue Bruno, sigue. Si la ninfa es como los diablos de la película de Coppola, la de Vampiro. La de Orácula. La de Orácula. Yo creo que se enteriza algo más que el pelo. El arte siempre las pinta muy hermosas. Entonces, claro, esto de las ninfas que te poseen es una metáfora. De la corriente de la conciencia, la corriente del río en la que habita la ninfa, surge una idea, una impresión que te provoca ese erizamiento, ¿no? De la corriente del agua surge una ninfa que te provoca ese erizamiento. Surge una idea de la corriente de la conciencia que te provoca ese erizamiento, ¿no? Un dios te ha visitado, en definitiva. Es una visita de un dios. Y el papel del agua siempre es muy interesante, muy importante. De hecho, acordaros de Excalibur, que es la dama del lago, la que sale con el espadón, o el agua siempre como metáfora. Tiene un valor simbólico. 30 segundos. Nada, Silvia nos lee un fragmento que corresponde al primer párrafo de la literatura y los dioses. Vale, Silvi. Los dioses son huéspedes suidizos de la literatura. La atraviesan con la estela de sus nombres, pero con frecuencia también la abandonan. Cada vez que el escritor apunta una palabra debe reconquistarlos. La mercurialidad, anuncio de los dioses, es también la señal de su carácter evanescente. Pues se nos ha ido un grande, Bruno. Un grande. Y ahora hay que esperar la llegada de un dios o una ninfa. Y recordemos, los mitos no son verdades ni mentiras, son furgonetas. Nos quedamos con eso. Bruno Montano, siempre es un placer tenerte aquí. ¿Te quedas un rato? Un ratito. Que hoy tenemos lo de... Una frase para enganchar a la gente que sigan con nosotros, David. Pues vamos a hablar de Will Smith y la relación abierta que tuvo. Y él lo que dice al final es, no recomiendo una relación abierta. ¿Y tú, que eres nuestro experto? Vamos a verlo, vamos a verlo. Porque depende de los matrimonios. ¡Gracias!